donde iremos presentando el avance y viendo los avances que hemos tenido, lo que ahorita vamos a comentar, leyes que nos ocupan mucho como sectores productivos para poder seguir generando economía y seguir avanzando en la economía del Estado de Puebla. Con relación a la instauración de la Comisión Empresarial de Asuntos Legislativos establecida entre el H. Congreso del Estado de Puebla y el Consejo Comunidad de Puebla, se presenta la lista de temas de interés para el sector productivo local, como la Ley de Emprendimiento, la Ley de Desarrollo Económico Sustentable, la Ley de Fomento Económico, la Ley de Obra Pública, que es un tema ahí donde tenemos que tocar muchos temas, la Ley de Servicios Inmobiliarios, la Reforma a la Ley de Construcción, la Ley Seca en periodos electorales, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y su aplicación en estados y municipios, el ISM, Impuestos sobre Erogaciones o Remuneraciones al Trabajo Personal, La Ley de Servicios Inmobiliarios, la Ley de Assistores, la Ley de Margaria de Ustedes, La Ley de Spring, la Ley de Servicios Inmobiliarios, la Ley de Referencias, la Ley de Renato Vestares, la Ley de Servicios Inmobiliarios, Gracias por ver el video.